Gracias, Nadia. A ver, está muy bien puesto el nombre Cambiemos. Eso dijo Máximo Kirchner ayer sobre Mauricio Macri. Claro, y la fuerza política. ¿Por qué? Porque ahora está de acuerdo con todo lo que quería derogar tiempo atrás. Así, Máximo Kirchner se suma a la ola de críticas que despertó el nuevo discurso del mismo Mauricio Macri. O sea que ayer estuvo en Gobernador Gregores, que es una localidad cercana al Calafate, una localidad que vive de la minería. Ahí lo tenemos también en imagen a Sergio Massa, que dijo en una entrevista que le brindó a Radio Nacional, Máximo Kirchner, uno quiere una oposición en Santa Cruz y en Argentina que le sirva a todos. Cuando ayer escuchaba a Macri hablar de la Asignación Universal y de Aerolíneas, pensé que era Mariano Recalde. Claro, recordemos, en abril del 2012, cuando se avanzaba la nacionalización de la petrolera, se decía que era una mala decisión y que en un año se verían las consecuencias. Bueno, también de la Sota se sumó a las críticas. Hasta Sergio Massa dijo que no es creíble, no es coherente lo que dijo Mauricio Macri. Esto es lo que dijo, se acuerdan, el domingo después de ganar ahí, por un margen apretado, las elecciones en la ciudad. Bien, no se hicieron esperar entonces las críticas a este cambio de discurso del líder del PRO y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, un cambio de discurso que se dio cuando se conoció que era muy apretado el triunfo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, seguro. Y bueno, también hasta Scioli, ayer habíamos adelantado alguna de las declaraciones que dio vía telefónica. Dijo, bueno, el PRO está entrando en contradicciones. Y cuando los adversarios empiezan a usar nuestros mismos argumentos es porque vamos camino a la victoria. Bueno, más repercusiones en...